Tú tienes palabras de vida, y dime a dónde iré, o a quién buscaré. Queridos amigos, queridas familias, nos vamos acercando a la Pascua y recordamos que Jesús nos habló de ella con esa imagen simbólica de ser levantado sobre la tierra. Jesús es levantado sobre la tierra en la cruz, pero levantado a la gloria por la resurrección, por el poder del Padre. Jesús levantado para que en Él tengamos vida eterna, para que contemplándonos sepamos que Él es el Hijo de Dios. Jesús es levantado para atraernos a todos así y así, y de ese modo encontrar en Él la vida. Pero Jesús habla de su Pascua también con otra imagen, que nos habla de que Él debe ser como sepultado en la tierra, no se ha levantado sobre ella. Y lo hace ya en la misma pasión, cuando dice, si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Y Jesús alude a sí mismo, a su pasión, a su muerte, a su resurrección, con esa imagen del grano de trigo. Cristo es el grano que cae en tierra para nacer, para fecundar, para convertirse en espiga, para incorporarnos a nosotros hacia Él. Cuando alguien siembra, la voluntad del sembrador es esperar precisamente ese fruto. Cuando el Padre envió a su Hijo al mundo, es como que Jesús entró en este mundo, se entró hasta lo más profundo, hasta las entrañas del mismo, pero para que aquí se realizase ese misterio de vida, de salvación. La imagen del grano nos dice mucho. ¿Cuál puede ser el destino del grano de trigo? Ante todo, morir en la tierra cuando es sembrado, para renacer, resucitar y dar mucho fruto. Ese es Jesús. Pero también puede ser el destino de ser triturado para ser harina y ser alimento. Ese es también Jesús. Es el grano triturado que se hace alimento para nosotros, que se hace pan de vida para la vida del mundo. En cambio, si el grano no es ni sembrado ni triturado y queda allí, queda solo. Se salva. Se salva, pero su vida no es fecunda, no sirve. Puede ser nuestra situación cuando nos negamos nosotros mismos a esa muerte fecunda, a ese tomar la cruz y seguir a Jesús para también dar vida, derramar la vida de Dios en nuestros hermanos. Esta imagen a nosotros nos es muy sugestiva. La podemos recordar andando por los campos o compartiendo el pan en la mesa. Con esta imagen tan sencilla, Jesús nos ha hablado de sí mismo, de su Pascua. Y ahora nos disponemos a celebrarla. Por eso entonces, en estos días que preceden a la celebración de la pasión, podemos meditar cómo Jesús ha venido para morir, pero no para quedar muerto. Para ser clavado en la cruz, pero no para simplemente ser enterrado. Jesús ha venido para ser exaltado a la gloria y unirnos a él como granos en una espiga única, como granos en esa espiga grande que es la iglesia, donde todos quedamos insertados en Cristo y desde donde también nosotros nos convertimos en granos llamados a dar vida. Que esto nos ayude a ir preparando esa Pascua y que en estos días debe ser con una intensidad mayor en la contemplación de Jesús. Elevado sobre la tierra y sepultado en la tierra, pero para que se realice en él ese juicio del mundo, la salvación. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!